Sí, datos que tienen que ver con esta recesión que en diciembre se siguió profundizando, lo teníamos ya prácticamente confirmado a través de las consultoras privadas, pero ahora el INDEC da dos estadísticas cruciales. En principio, la primera tiene que ver con la construcción, el índice de precios manufactureros, que releva sector por sector y que nos muestra una caída importante del casi el 15% en el mes de diciembre. Pero cuando completás... Perdón, vamos un poquito más para atrás para no tapar. Cuando completás en el año, la caída es del 5%. Y este otro índice, que también es muy importante para nuestra economía, porque tiene que ver con la construcción, sector que da empleo a una gran parte... Uno de los que más dinamizan la economía, ¿no? Exactamente, de nuestra economía. 20,5% FEDE de caída en el mes de diciembre. Es decir, ha sido un diciembre muy malo si se lo compara con el mismo mes del año anterior, pero además, por otro lado hay que decir, no es que cause sorpresa esta estadística, porque ya se venía de un escenario recesivo, con lo cual es de prever que tanto la industria, por caída en ventas, o la construcción, porque no se está moviendo el sector inmobiliario, iban a ser quizás las partes más resentidas de la estadística económica. No, pero es que además, Marce, hay que recordar esto y plantarse en diciembre de 2017, cuando todavía no había ninguna señal de que la economía iba a sufrir lo que sufrió pocos meses después, durante la primera parte o ya entrado, el año 2018. Sí, las corridas cambiarias, cómo ha sido la evolución del dólar y todo lo que eso impactó en el índice general de precios, ¿no? Y también en las decisiones de la economía. Pero quisiera adentrarme un poquito, Fede, en los sectores más castigados, sobre todo de la industria, porque esto va de la mano de cómo está evolucionando el empleo. Y si me permitís, quiero leerte alguna, a ver si las tenemos en pantalla mejor, alguna de los sectores que más se han resentido. Fíjate, esto es lo que te digo, la caída acumulada ya al completar diciembre, podemos mostrar cuál fue la variación de la industria manufacturera en todo el año pasado, una evolución que termina con un 5% de caída, muy consistente, por ejemplo, con las cifras que dio a conocer la Unión Industrial Argentina. Pero fíjate lo que fue el escenario de diciembre para el sector automotor. Esto es diciembre, no es 2018. No, esto es diciembre. Todos los sectores de la economía relevados por la industria, todos los sectores industriales en diciembre, terminaron en baja. En realidad, si de todos estos hacemos la foto de todo el año, esto se va a ver un poquito atenuado, porque en realidad no fue todo el año malo, la parte muy mala del año fue la segunda parte. Exactamente, fíjate, la comparación contra un diciembre que había sido bueno del año anterior, es una caída del 30%. Fede, sector automotor, sector que también es uno de los que más empuja a nuestras exportaciones y el comercio exterior. Y vos sabés que, un asterisco chiquitito pongo en esto, algunos en el sector automotor me decían que en diciembre se había empezado a marcar algún leve, por lo menos que se había terminado la caída, habían llegado a un piso en diciembre. Y fíjate vos, aún así, cae respecto a diciembre anterior, 30%. No es lo que está mostrando la industria, y también tenemos que decir que de la mano del sector automotriz viene también la manufactura de autopartes, la industria que se sirve del consumo final, que es la venta automotriz. Vos me preguntabas por el año, la foto de este sector, del sector automotriz, en diciembre es una caída superior al 30%, pero en el año también terminó en baja. ¿Cuánto? Fue el 1,7% este sector, si miramos la estadística del INDEC que se acaba de conocer. Otro de los rubros más castigados y donde más se ha resentido el cese de empleos, los parates técnicos, por así decirlo, las suspensiones de personal, es el sector textil. Este sector en diciembre tuvo una caída del 18,3%. La base de comparación, insistimos, que era diciembre del año 2017, había sido una base de comparación buena. Había sido un buen diciembre en términos de consumo y movimiento de dinero, con lo cual las cifras arrojan esa variación. Comparar un periodo malo con un periodo que había sido bueno y sano. La diferencia es abismal. Y fíjate que cuando me preguntás, y te tengo que decir, este sector sí fue de los más castigados en el año. La caída en el año es del 7,5% para este sector, según el INDEC. A nivel anual es muchísimo, 7%. Es muchísimo, es un sector que se achicó, que todo el terreno ganado en un año, te diría, en casi dos años lo perdió. Así que habrá que trabajar ahí, sobre todo porque es un sector que se presenta como vulnerable. Maquinaria. Bueno, acá tenemos sobre todo lo que es la elaboración de la maquinaria para el sector del campo, la maquinaria agrícola. Y sabíamos por distintas estadísticas que el campo también entró en una suerte de recesión y encima el clima no ayudó, con lo cual se invirtió menos. Y por eso tuviste una disminución del 22% en este sector. Sector que además, cuando uno empieza a mirar un poco cómo es la estadística general, también está dentro de los que cierran en baja. También. Y no es menor la baja. Cuando vos mirás en el año, este sector que había tenido muy buen rendimiento en 2017, termina casi un 11% abajo. Mucho también, claro. Todos esos números, que son solo números, es todo el esfuerzo que este sector hizo para en dos años y medio crecer. Las comparaciones, si se quieren, menos odiosas van a empezar cuando 2019 entre un poco. Entonces vamos a comparar el año malo del año pasado contra un año que hay que ver si empieza a recuperarse o no en algún rubro. Es tan baja la performance lograda en el último semestre del año 2018, que cuando tengamos que comparar los rendimientos o los logros alcanzados en el segundo semestre de este año, probablemente debería dar todo positivo. Porque pensamos que llegó al piso, que más no se puede caer. Y es lo que espera el gobierno. Por eso el gobierno habla mucho de nuevo, aunque no lo quiere decir públicamente, porque ya suena trillada la frase del segundo semestre. Pero es cierto, estadísticamente debería dar todo positivo. Vamos a otro sector, y esto tiene que ver también, así como te decía, se frizó el mercado inmobiliario, se frizó la construcción, y también lo que tiene que ver con refacción de tu casa. Por ejemplo, el sector de muebles, la fabricación de mobiliario. Ahí cayó un 31%. Este sector terminó el año pasado con una caída de casi el 13%. Insisto, es estadística oficial. Sectores que, todo el terreno que habían logrado ganar a costa de mucho esfuerzo para vender más, para poder expandirse, para tomar más maquinaria, para incrementar fábricas, para poder tener más empleo, en dos años y medio se borró de un plomazo en seis meses. Esto es... Fotos de diciembre o del final del año pasado que realmente impactan y preocupan, pero que no por conocidas, no eran esperadas. Claramente esperábamos que esto fuera así. Y una estadística quizás más moderada, pero que nos habla de una caída que no es menor y es preocupante, es lo que está pasando con la industria de alimentos y bebidas. Esa industria en el mes de diciembre cayó casi un 3% y cerró en el acumulado del año con una disminución del 1,6%. ¿Por qué digo es lo más preocupante? Porque si se venden menos alimentos y bebidas, ¿qué más queda? El consumo necesario es el alimento y bebidas. De lo otro se puede prescindir. Ahora, de eso no.